En el mes de la Biblia surge una pregunta ¿Cómo podemos profundizar en el estudio, en el análisis de la Palabra de Dios? Y para esto tenemos que tener en consideración que la Biblia es una colección de libros escritos por diferentes personas bajo la inspiración del Espíritu Santo Por lo cual cuando nos acercamos a un versículo, a un capítulo, a un libro debemos siempre, siempre tener presente el mensaje general el mensaje global de toda la vida Además, para esto es bueno también estudiar conocer todo lo que podamos de los escritores de la Biblia y también de los primeros destinatarios de cada uno de los libros que componen la Palabra de Dios conocer su forma de vida cómo se relacionaban con las demás personas con Dios su contexto político, económico su idioma las palabras que utilizaban el significado que le daban a cada una de esas palabras De esta manera vamos a poder profundizar en el conocimiento de la Palabra de Dios y saber lo que Dios dijo pero también lo que sigue diciendo a través de este libro a cada ser humano y a la humanidad en general en esta época, en 2021 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!